huevos rellenos con atún en esta ocasión florida trae una riquísima y sana entrada perfecta para acompañar tus almuerzos en un plato partimos los huevos ancochados por la mitad retiramos la yema y lo ponemos en un bol reservamos en otro bol colocamos el contenido de la lata del sólido de atún florida sin aceite le agregamos las yemas las alcaparras picadas los langostinos la mayonesa el ketchup y mezclamos hasta que todos los ingredientes se integren salpimentamos a gusto y mezclamos bien finalmente rellenamos cada clara con este delicioso relleno y decoramos con perejil molido florida siempre te ofrece lo mejor con calidad y confianza de siempre comparte esta exquisita receta y descubre otras más entrando a www.florida.pe